Y de nuevo te me marechas Nunca me quieres dar la cara Siempre que sospecho algo Miras pa' otro lado Como si sabes que yo sé lo que pasa Yo sé que otros te marechas Con ellos te la pasas Yo como si nada Ya no hay aguitada Esta historia quedó terminada Cuatro de la mañana No sé por qué tú me marcas Aún estando ellos contigo Tú todavía me llamas Y la neta que Si acabaste conmigo Espero ir con todas tus palabras Yo también sé lo que es perder Y ya se te termino el papel Si pensas que todavía soy aquel El que se arrodillaba a tus pies Te doy lentes para poder ver Y siempre lo tengas en mente Te va mija Ahora bien feliz me la paso No puedo creer que ya te he olvidado Olvidarte rápido No lo fui esperando Creo que Dios me fue ayudando No será el universo planeado Que el destino ya estaba marcado Todo esto voy pensando A más de cien zumbando Mientras que el sol se va bajando Tal vez en el otro mundo Nos volveremos a ver También ser nuevas personas Y aprendernos a querernos bien otra vez Yo sé que vivo en tu mente Todavía y está bien Espero y recuerdes bien Quien te supo amar Y quien te supo querer Me preguntas si yo estoy bien No sé por qué quieres saber Ya no hay nada de que hablar En la forma más chida Yo te lo diré Contigo ya no pelearé Nada bueno me va a hacer Vive tu vida Y espero que también la vivas a cien Porque ya no soy él Arrodillado a tus pies 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 Arrodillado a tus pies